...de los almogábares de la ciudad de Teruel, los que encabezan este desfile de 50 grupos que no quieren perderse la llegada del rey Jaime I. Estos almogábares así, tal cual los veis vestidos, con pieles, las caras pintadas, eran los guerreros más feroces y mercenarios también. Mercenarios fieles a la corona de Aragón, al rey de Aragón, y bueno, eran los que estaban siempre en la frontera, en el linde con el reino de Valencia, son los que acometen la conquista de Valencia con el rey Jaime I. Oye, huimos, si los vemos, ¿eh? Ah, sí, 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 salir corriendo, salir corriendo. Bueno, nosotros no vamos a salir corriendo, vamos a seguir disfrutando de este desfile, suenan esas sultainas, los tambores, Teruel está de fiesta, y estos señores vienen de... Calatayud. ¿Y a qué grupo social representan? Las Alfonsadas. ¿Quiénes son las Alfonsadas? Pues son las festas medievales de Calatayud, representando la conquista de Alfonso I, el batallador, en el año 1120. Vemos que los almogábares van bien provistos, ¿eh? Nos falta de nada. De momento no falta, no falta. Hay que prepararse para la guerra, y seguimos viendo estos grupos, 50 decimos de las 150 jaimas que existen en la ciudad de Teruel. Otro de los grupos, muy buenas tardes, lleváis a los chiquillos en el carro. Ahí vamos todos, sí. ¿A dónde van, dónde van? ¿Cuál es vuestro objetivo? Pues participar en la fiesta lo primero, que es nuestra fiesta de Teruel, por supuesto. Hombre, por supuesto. Vamos a ver, ¿qué tal, chavales? ¿Cómo vais por ahí? Bien. ¿Los vais pasando bien? Sí. Están encantados. Sí, a ver, estos que se preparan para el torneo, el guerrero. Oye, he visto por ahí unos caballeros que son muy grandes, ¿eh? ¿Tú les vas a plantar cara? Sí. ¿Cuál es tu mejor técnica? ¿Con el escudo, la espada? Bueno, abajo, abajo, arriba, arriba, derecha e izquierda, pero bueno. Como si fuera un baile, abajo, abajo, arriba, arriba, derecha, izquierda. Oye, pues que te vaya muy bien. Y seguimos viendo grupos. Aquí la parroquia de San Salvador, otro de los grupos de la ciudad de Teruel. Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cuáles eran monjes? Sí, monjes franciscanos. ¿Y a qué se dedicaban? Pues como todos los monjes, cuidábamos huertos y cuidábamos de los animales y todo un poquito. Una vida pausada. Sí, tranquila, muy tranquila. Bueno, oye, pues que disfruten de la fiesta. La parroquia de San Juan. Por aquí tenemos a los carceleros. A ver, a quiénes llevan aquí. A ver, a ver, a ver. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué ha hecho usted para que lo lleven así, por favor? Aparcar en la zona azul. Aparcar en la zona azul. Si es que... Es que aquí en Teruel... En el centro no se puede. No se puede en el centro. Y por aparcar en la zona azul ya le encadenan así. Pero todos los medievales. Yo llego a la Jaima y lo único que hago es estar en la Jaima encadenado. Oiga, pues vale la pena dar una vueltecita más y encontrar un sitio. Pagalos tres euros. Si son tres euros de multa, nada más. No es nada. Maravedíes. Maravedíes, por supuesto. Maravedíes. Maravedíes. Tres reales, pero somos pobres. No tenemos más dinero. Es lo que tienen esta vida. Bueno, pues a ver si puedo saltar por aquí sin que me encadenen a mí. Vamos a pasar por aquí. Y siguen desfilando estos grupos de la ciudad de Teruel, el ejército, del consejo. Tenemos por aquí también las tabernas de la ciudad de Teruel. Esto sí que se lo están pasando bien, los de las tabernas. Muy bien. De momento va bien la cosa. No falta la bebida, no falta la fiesta y que no se acabe porque Teruel, ¿le quedan todavía unos cuantos días de fiesta? Por supuesto que sí y esperamos vivirla contigo todos juntos. Pilar, gracias por traernos ese trocito de Teruel.